Hace una vez una ratita muy coqueta y presumida. Un día mientras la vio a su casa, se encontró una moneda de oro. ¿Qué es una moneda de oro? ¡Resúlate la mía! ¿En qué me gastaré la moneda? ¿La gastaré, la gastaré? ¿En caramenos y bonitas? No, 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 no. Miran galones, tremoros, lentejitos. Ya sí, la gastaré en mis coches y plantas muy ricas. Miran galones, tiene dolor a la criptita. Ya sí, la gastaré en un muy bonito, un lazo de color rojo. Con su moneda de oro, la ratita se fue a comprar el lazo de color rojo. Y luego, sintiéndose muy guapa, se sentó delante de su casa para que la gente la mirara con su gran lazo. Pronto, se corrió la voz de que la ratita estaba muy hermosa, y todos los animales solteros del pueblo se acercaron. El primero que se acercó a la ratita fue el gallo, vestido de traje y muy coqueto, murciéndole un enorme cresta roja. Ratita, 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 qué guapa que estás hoy, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te deberías hacer las noches? No, no, ¿qué le asustarás? Luego, apareció el perro. Tronto, bueno, ¿te vas a encontrar las noches? Patita, ratita, qué guapa que estás, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué le días hacer las noches? No, no, ¿me asistarás? Bajó con el que quería No fue de tan rico y hecho a la abuela Y apareció el señor gato ¡Y acabo aquí! ¡Originalmente ya no traes nada para cantar! ¡Solamente le trae la historia! ¡El gato murió! ¡El gato murió! ¡Originalmente ya no traes nada para cantar! Guapita, guapita, ¡qué guapa estás! ¡Muchas gracias, señor gato! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué me dirías por las noches? ¡No! 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 ¡Gran, Romeo! ¡El gato convulsura! ¡Claro que sí! ¡Tanquito me quiero casar! ¡Pues te llevaré a un gran banquete! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero si la fiesta está vacía Y solo hay un tenedor y un cuchillo ¿Dónde está la comida? ¡Aquí la comida eres tú! ¡Original! ¡Original! ¡Sí, ja, 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 ja! Ven a la ratita, ¿podrás casarte de ahora conmigo? ¿Y qué harás por las noches? Yo, dormir y callar ratita, dormir y callar. Sí, pues sí. Y la ratita y el ratoncito se casaron y fueron felices. Y comieron perdices y después triunfas. Y después, por ahí vivieron un pernato de ellos.